bienvenido a lo que es álgebra la gente cuando escucha álgebra le da ya como un corrientazo acá en el cuello pero no te asustes ya tú vas a ver qué es lo que significa eso de fondo álgebra al final no es más que la transformación de cualquier expresión genérica a letras que independientemente del valor que tome esas letras va a cumplir con lo que tú estás escribiendo ya nosotros vimos potenciación radicación y logaritmos y te coloqué ciertas propiedades esas propiedades de fondo es álgebra cuando decimos se coloca la misma base se suman los exponentes que lo escriben en forma de letras eso es álgebra como se escribe algo que es numérico en letras para que cumpla siempre esa condición en particular entonces a partir de allí se escriben expresiones algebraicas y tiene que ver con la transformación de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático cuando te dicen por ejemplo el doble de un número voy a ir escribiendo cosas acá en el tablero en el pizarrón para que entendamos de qué se va tratando eso de transformar el doble de un número cualquiera tú no vas a escribir dos por dos porque no estoy pidiendo a ti el doble del 2 cierto el doble de un número cualquiera agarras un número cualquiera y lo multiplicas por 2 entonces 2 por n me daría 2 n no profe que es que con n yo no lo entiendo no te preocupes agarre y pon dos veces x al final en el fondo la letra que tú utilices es indiferente independiente es indiferente no que yo quiero escribir es mejor dos veces a no importa al final la letra que tienes allí es el doble de ese número vamos a escribir normalmente se trabaja normalmente con las últimas letras del abecedario o con las primeras no se tiende a utilizar las del medio porque por convención la verdad por convención entonces se tiende entonces a trabajar con a b c d x y z no sé si te había dado cuenta al respecto a partir de allí vamos a ir escribiendo lo que son las expresiones algebraicas cómo se transforma verbalmente a lo que es la parte matemática cada una de ellas luego escribir acá diciéndolo tú vas a escuchar vas a activar ahí tu oído lo vas a escribir si lo necesitas en un cuaderno pero voy a ir escribiendo solamente cómo se van representando de acuerdo vamos a ir colocando aquí varias vamos a poner aquí varias la primera que te va a escribir el doble de un número ya lo mencionamos dos veces a cierto si te dijera el triple de un número el triple es multiplicar por tres es tres veces a tres por a el cuádruplo de un número cuatro veces a cuatro por a cierto la mitad de un número agarras un número y le saca su mitad sería en ese caso la mitad de a vamos a colocar acá varios términos vamos a ir escribiendo acá algunas cositas de traducción de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático la mitad de un número la tercera parte de un número si tú quieres la tercera parte pues sería a dividido tres la cuarta parte del número a dividido cuatro y así sucesivamente si yo te pido a ti la suma de dos números consecutivos mejor dicho números consecutivos que esos números consecutivos si hablamos de números enteros en una recta numérica si tú te concentras un número cualquiera a genérico algebraico a el que le sigue es agarra a y le sumas uno a más uno y es el que le sigue sí o no porque si tienes por ejemplo el dos el que le sigue es el tres que le hiciste al dos le sumas te es uno entonces si tú tienes un número cualquiera a el consecutivo se representaría algebraicamente como a más uno el que le sigue a este puedes decir que a más uno le sumas uno o que o pensarlo que a para llegar hasta allá le estaría sumando cuántos es dos entonces mira a a más uno a más dos aquí estamos escribiendo genéricamente números que son consecutivos y la idea es que tú tengas esa capacidad de transformar un lenguaje verbal en matemático eso es clave cuando digo que eso es clave es clave entonces sigo acá a ver el cuadrado de un número cuando piensas a rayar un cuadrado el cuadrado de un número ya vimos en potenciación qué es lo que significa el cuadrado de un número agarra un número cualquiera y lo elevas al cuadrado el cubo de un número el cubo de un número agarra ese número y lo elevas a la 3 entonces básicamente ya algebraicamente se representa de esta forma si yo te digo como escribimos ahorita la suma de dos números consecutivos que hacemos agarra el primer número agarra el que le sigue que es a más uno este sería básicamente si lo que representamos así la suma de dos números consecutivos si te digo parábola el promedio de tres números consecutivos tú promedio de tres números consecutivos entonces qué haces tú qué bueno voy a pensarlo de dos maneras me dices tú si yo me concentro en el primero el que le sigue es a más uno cierto y el que le sigue sería a más dos el promedio al final es sumar todos los números y dividirlo entre la cantidad de valores fueron tres números recuerda que esto representa un número cada uno es decir que si tú sumas estos tres y lo va a colocar con signos símbolo de agrupación así mira que si tú sumas estos tres es la suma de tres números consecutivos y si lo divides entre 3 ese sería el promedio obviamente vamos a quitar la rayita de aquí para que no nos genere confusión sí pero básicamente mira que sería esto acaba de escribirte el promedio de tres números que son consecutivos pero viene esto y me dice no no pero es que yo tengo otra forma de escribir esto y yo ok cuéntame si yo me concentro en la mitad el que está detrás de él sería a menos uno porque si me paro en el número 4 para ir hacia atrás resto y para ir al siguiente sumo son números consecutivos igual y el que le sigue sería a más uno observa a este si le sumó este y le sumó este son tres números consecutivos sí o no ahora si sumo esos tres valores y lo divido entre 3 también tendríamos un promedio son dos formas de representar exactamente lo mismo si tú sacas la cuenta no importa cómo lo escribas en el fondo es el promedio de tres números consecutivos entonces qué es lo que te invito yo que cualquier expresión que nos den a nosotros lo podemos transformar de un lenguaje verbal a un lenguaje matemático atención a este que más adelante lo vamos a ver con los famosos productos notables el cuadrado de la suma de dos números escucha el orden como lo estoy diciendo a ver atención aquí el cuadrado de quién repito el cuadrado de quién repito el cuadrado de los cuadrados de dos números brutal cierto mira el cuadrado de la suma de dos números no es lo mismo para nada que la suma de los cuadrados de dos números tú miras eso es lo mismo yo te digo no no es lo mismo porque vamos a probar con valores aquí donde viene lo interesante tienes que probar con números qué pasa si a y b son 2 y 3 de aquí si a y b son 2 y 3 sería 2 más 3 lo elevas al cuadrado 2 más 3 5 al cuadrado hay que bueno son a 25 ahora es lo que yo decía 25 también 2 más 3 te acuerdas 2 al cuadrado más 3 al cuadrado 2 al cuadrado 4 3 al cuadrado 9 4 más 9 13 dio lo mismo no entonces cuidado cuando tú veas esto algebraicamente y digas que es igual a esto porque eso es mentira entonces basado en eso es la representación eso más adelante si lo vamos a trabajar como es un producto notable vamos a ver realmente de qué se va tratando el asunto sí pero por ahora mi invitación es que cualquier expresión que te den a ti lo va a poder transformar que te invito yo deja en el comentario cuál es la expresión que tienes verbalmente y escríbelo de forma matemática y ahí yo voy diciéndote excelente eso está muy bien o te hago recomendaciones porque es que no me da para escribirlas todas yo lo que quiero es que la interpretación te quede cuando te dijeran por ejemplo el cubo de la suma el cubo de quien de la suma de que de dos números a de una de dos números el cubo de la suma de tres números voy a escribirlo acá el cubo de quien de la suma de tres números pues ponga sus tres números la suma de los cubos de tres números atención la suma de quien de los cubos de quien de tres números esto que está aquí no es igual a esto que está acá entonces ahí es donde tú para probar que te invito yo a que hagas esto de aquí en adelante el álgebra muchachos para ir cerrando la idea de este vídeo de aquí en adelante el álgebra no es una expresión ahí rara con letras que a la gente le provocó hacer digamos que escribirlo así no es una forma genérica de representar cualquier cosa que pueda que cualquier número que se pueda sustituir allí tú quieres números consecutivos se puede representar de esta forma la suma de los números consecutivos súmelos y ya que quieres el cuadrado de la suma bueno el cuadrado de quien de la suma de dos valores porque no necesariamente va a ser el 2 y el 3 puede ser 4 con 9 puede ser 7 con 14 y son números que va a cumplir independientemente del valor que tome la expresión cumple a partir de allí es donde empieza la operación las operaciones algebraicas cómo se hacen las multiplicaciones y eso en el fondo es la aritmética cuando tú vas a hacer operaciones algebraicas es en el fondo aritmética conecta potenciación bueno todas las operaciones principales la suma, la resta, multiplicación, división, potenciación, radicación y también hasta los logaritmos pero todas se conectan de forma digamos en este tema se conectan perfectamente, se engranan donde la aritmética y el álgebra se digamos queda una buena mezcla en el asunto y por eso es importante las expresiones algebraicas en el siguiente video vamos a hablar de las operaciones cómo se hace la multiplicación vamos a estar hablando de factorización qué es eso de factor común todo eso para ir engranando poquito a poco y seguir avanzando en el tema de álgebra recuerda ir a epsilonpreu.com muchas gracias por estar allí hasta este punto del video deja tu comentario, like, suscríbete, campanita no olvides hacerlo porque de esa forma nos estás apoyando me estás apoyando a mí suscríbete acá aquí te dejo la lista de reproducción para que te dejes llevar chao chao